Música Es un gozo y un gran privilegio venir a este lugar y cantarles mis canciones Mis canciones que llevan sentimiento porque se las dedico a Jesús mi salvador Yo le alabaré con toda mi alma y corazón le adoraré Yo le serviré a donde quiera que me mande y oiré para decirle al mundo entero que tú vives y que por siempre a tu nombre cantaré Madrecita, en este día vengo a decirte lo mucho que te amo y que tú eres la flor más hermosa que mi Dios a mí me ha regalado No hay amor en la tierra más grande Yo el amor que brinda una madre Desde el vientre ella me ha cuidado y hasta hoy su amor no me ha faltado Madrecita, le pido a mi Dios que te guarde por siempre en su amor Yo no sé lo que haría sin ti Tú me cuidas, me das tu calor Madrecita, siempre te amaré Tus consejos obedeceré De ti nunca yo me olvidaré A tu lado por siempre estaré Los que con lágrimas sembraron la palabra del Señor Volverán con regocijo dándole gracias a Dios Los que con lágrimas sembraron la palabra del Señor Volverán con regocijo dándole gracias a Dios Bienaventurados todos los que lloran Consolados ellos serán Y aunque sufras en esta tierra En el cielo te vas a gustar Bienaventurados todos los que lloran Consolados ellos serán Y aunque sufras en esta tierra En el cielo te vas a gustar Mira Señor lo que salga de mi boca No sean ofensos, tampoco sean mentiras No quiero darle al mundo lo que a mí me pidas Porque yo quiero agradarte mientras vivas Usa mi boca mi Señor, usa mi boca Que mis palabras solo sean para edificar Quiero hablar un poco pero con un buen sentido De lo que diga llego decir la verdad Había un hombre rico que se llamaba Saquer Y ese hombre desesperado quería ver quién era Jesús Pero como no podía era pequeño de esta mujer Caminando hacia adelante a un árbol Él no se subió, era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Al llegar a ese lugar Jesús allí se detuvo Mirándola hacia arriba Esas palabras le dio Decir de pronto saqueo Que voy a posar en tu casa Saqueo lleno de gozo A toda prisa descendió Era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Jesús ama a los niñitos A blancos y morenitos Sean pobres o sean ricos A todos los quiere igual Jesús ama a los niñitos Porque son muy especiales Pues somos joyas de Cristo De su reino celestial Por eso le digo a papi Que me debe de enseñar Cómo leer la Biblia Y cómo poder orar Para que desde pequeño A Dios pueda yo adorar Vamos niños a la iglesia Vamos todos a cantar Vamos niños con gran gozo Vamos todos a avanzar Porque el Espíritu Santo Hoy nos quiere militar Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi salvación Que postrado ante tu altar Hoy te pido consolación Quiero ser a tu manera Y servirte sin fronteras Quiero ser un instrumento Que te alabe Con el corazón Cuando clamo Con el alma Tú me llenas De tu presencia Y me das Nuevas fuerzas Para que yo pueda continuar Quiero ser un instrumento Pues vamos a tener Que te alabe Buenas noches De tu manera La primera Pueblo